¿Qué es el Vigor Top? El Vigor Top es un biofertilizante foliar, líquido, está elaborado de humus de lombriz y tiene fitohormonas de plantas como drásticas y marati. ¿Cómo contribuye el Vigor Top a las plantas? Ayuda a crecer a las plantas, hojas y también a la raíz. Además, aumenta el rendimiento de los tubérculos de papa. Hace rebrotar a las plantas afectadas con helada o granizo cuando están pequeñas. Para fumigar una hectárea se necesita 5 litros de Vigor Top. Se puede dividir. En 20 litros de agua debemos echar medio litro de Vigor Top. Se recomienda fumigar dos a tres veces. Primera fumigación, cuando las plantas han emergido y tienen 10 centímetros. Segunda aplicación, cuando las plantas están creciendo, brotes laterales. Tercera aplicación, cuando las plantas ya están formando botón floral. Tracera aplicación, cuando las plantas. Tracera aplicación, when. Econhhh Tracera aplicación, cuando las plantas se necesitan, brotes laterales.